Esto es Gabón, todo el rato así. Bueno, creo que es la última parada, quedan 100 kilómetros. El 1 de mayo de 2012 llegué a Libreville, la capital de Gabón, tras algo más de un mes de viaje desde Ghana. Era la época en la que trabajaba en Madrid y dedicaba mis vacaciones a recorrer África por etapas, dejando la moto aparcada en algún lugar seguro para regresar unos meses después y continuar con el viaje. Bueno, pues las despedidas siempre son tristes. Me estoy despidiendo de mi moto, a la que me voy a echar de menos seguro. La próxima, si todo va bien, en agosto. Me llamo Carlos García, aunque la mayoría me conocéis como Charlie Siniguan y llevo 11 años dando la vuelta al mundo en moto por etapas. En este momento me encuentro en México, un poco parado por todo el tema del COVID y he decidido aprovechar el tiempo para editar tres etapas que nunca publiqué, la 2, la 3 y la 4. Hoy arrancamos la cuarta y última, que empieza en Libreville, la capital de Gabón, el 31 de julio de 2012. Hace 8 años. Dentro vídeo. Bueno, es 31 de julio y llevo dos días en Libreville. Me han perdido el equipaje y ya tengo el visado del Congo y en este momento, justo en ese momento, me voy a reencontrar con la moto. Esta vez la moto me esperaba en el garaje de Juan Pedro, un diplomático español, amigo de un amigo, que se había ofrecido cortésmente a guardarla unos meses. ¡Hola! ¡Hola! Este es el boulevard del mar, que es la zona pija. Llevo cuatro días en Libreville y ya por fin me voy. Ya tengo el visado del Congo braza, que era lo que me faltaba. Deben de ser ya las 12 de la mañana, como siempre en mi línea, pero no tengo ninguna prisa. Hoy, mañana y probablemente pasado también estaré por Gabón y luego ya cruzo a Congo, que lo intentaré hacer rápido. Los dos congos es todo pista. El objetivo de esta cuarta etapa era terminar la costa oeste, para lo que tenía que atravesar Gabón, los dos congos, Angola, Namibia y finalmente Sudáfrica. Bueno, comienza la cuarta etapa. Objetivo Cape Town. Bueno, acabo de cruzar el ecuador y sigo hacia la Mariné. Desde Libreville hasta la frontera con Congo apenas hay más de 500 kilómetros, pero esta vez, y para que no me pasara lo de siempre, me tomé tres días para aclimatarme tranquilamente al lugar, a la moto y preparar bien el trayecto por los dos congos, que sería principalmente por caminos no asfaltados y con algún tramo muy alejado de la civilización. No he ni la una y encontré este hotel antes de seguir ruta, porque como ya se va a acabar sí o sí el tema a internet y necesitaba, pues aparte de publicar en el blog, preparar cosas que venía un poco preocupado, la verdad. Me dirijo a Endende, que ya a partir de aquí es todo pista, como ya se sabía, desde Muila hasta Endende, que está aquí, que ya es la frontera con Congo. Y por fin me coincidía una etapa en época seca, lo que me permitía disfrutar de la acampada, algo que había echado mucho de menos en las dos etapas anteriores. Fue a las dos y media nada más y he vuelto a parar, y es que llega Endende, lo que quedaba era una pista de 50 km hasta la frontera con Congo, y aquí sabía que había una misión católica. Y nada, me acaba de atender una monjita muy maja, que no me entiendo, no nos entendemos ni papá, y me ha dejado acampar aquí, creo que voy a estar feliz. Estoy como a 50 km de Congo, he acampado en la misión católica y mañana entro en Congo, voy a ver si cero. Bueno, buenos días, son las 8 y 20 de la mañana, no madrugo ni en la tienda de campaña, y me voy a poner a recoger que hoy es el día que entro a Congo. Bueno, pues a las 10 de la mañana me voy a... salgo ya. Aquí ya he cambiado la carretera y 50 km hasta la frontera con Congo. Bueno, pues ya he desayunado Coca-Cola con galletas, y esa pista me lleva a Congo, son 48 km, nada, frontera toca, a ver qué tal se nos da. Voy fatal de tiempo, pero bueno, tampoco tengo prisas, es que al final lo que tarde. Los últimos kilómetros en Gabón fueron un camino de Tierra Roja sin mucha complicación. Una especie de aperitivo para lo que nos esperaba en los siguientes días. Yo creo que la frontera está ahí al final. Bueno, acabo de salir de Gabón, no me han sellado el pasaporte, ha sido surrealista completamente, había una barrera, estaba cerrada. Primero me han dicho que no me podían abrir, que haya erecciones en Congo. Y luego ha venido otro y ha dicho algo así como que a los turistas sí, y me han dejado pasar. Pero voy sin pasaporte de salida, pero me da un poco igual, yo creo. Menos mal que la moto no tenía sello de entrada, porque hubiera sido un Cristo. Bueno, vamos a ver Congo, que depara. Lo que deparaba Congo, así de primeras, es que no se podía entrar. Efectivamente, había elecciones, y por tanto la frontera estaba cerrada a cal y canto. Bueno, desde un punto de vista africano. Carlos. Soy Isis. ¿Isis? ¿De frontera? Sí. ¿Dos? No sé. Yo vivo aquí. Yo vivo aquí. ¿No es posible? Sí. ¿Elección? Ah, el enzo se pasa. ¿Eso es contigo? Sí. ¿En el centro? Sí. ¿En el centro? ¿En el centro? ¡En el centro! ¡En el centro! ¡En el centro! ¡En el centro! Bueno, pues después de estar como una hora en la barrera, hablando con los niños, cuando ya me iba a hallar un tío bajísimo, con una carretilla, y con la niña, con su hija encima de la carretilla. Y no me entero muy bien, pero medio en francés, medio en signos, me han explicado que me esperara que abrían la puerta. Y al final ha venido la poli, el militar, y nada. O sea, me han confiscado el carnet de pasas y el pasaporte y me han abierto. Entonces me han traído al hotel del pueblo, que es acojonante. Bueno, esta es la habitación. Esta es la cama. Aquí. Una mosquitera que da pena verla. Por aquí tengo el armario. Estas son las cabras. Y aquí está la niña. Este es mi pueblo para hoy. He preguntado por el baño y me han dicho que sí. Si me quiero lavar, que me puedo lavar. Pero en el río. ¿Qué? Filme? Sí. Filme. Filme, sí. Estoy aquí con mis amigos que me están cuidando mucho. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Espanyol, espanyol. Es. Seguireis. Sí. Esas se estánculos. Claro. Espanyol. No. Esas, dime. Sí, acá es bei Ustufo. Esas. Angongo Mi anfitrión en el pueblo se llama Brel y es pescador, pero a pulmón. La cosa, como a la mayoría en este continente, no le va muy bien. Tanto él como su hijo Isis se encargaron de mostrarme su pueblo y su forma de vida. La gente en el África rural se gana la vida como puede. Además de pescador, Brel producía vino de palma, un alcohol bastante potente que sale del sudor de la resina de las palmeras. La primera es el agua. El agua es para el vin. El vin se hace soñar. Así que tiene mucha degrés. Entonces, 1000 degrés. 1000 degrés. Bajo mi punto de vista, este es uno de los grandes problemas del mundo, que en cualquier lugar, por pobre que sea, siempre hay un alcohol al alcance de la gente, que calma su hambre y engaña a su alma por muy poco dinero. La siguiente pregunta es de la comida. La comida es para la comida. La comida es para la comida. La comida es para el agua. La comida es para que sea, es para que sea, se hace. Él es muerto, después que él ha bebido el vino, él es muerto el vino. Él es suyo, él es suyo, él es muerto. Son las 6 de la mañana, por fin de madrugo. Estoy haciendo un cafecito y ahora me pongo a recoger. A las 7 abro la frontera. Así que, a esa hora, espero estar ya ahí y que me sellen el carnet y él lo has hecho el pasaporte. Pues casi las 8 de la mañana. Objetivo del día, Point Noir. No sé si llegaré. Mira qué raro que yo madrugue tanto, pero la verdad es que tenía un día muy largo y por un camino que podía complicarse y en el que, además, apenas encontraría gente en la que apoyarme si pasaba algo. Me he cruzado un camión en dos horas. Ni un coche, ni motos. Paz. Total. Llevo como dos horas de viaje. Setenta kilómetros. Desde la frontera, donde había dormido, hasta Dolixier, la primera ciudad importante, tan solo había 250 kilómetros. Pero a partir de este momento y hasta que llegara a Angola, los kilómetros dejaban de tener importancia y la forma de medir distancias pasaba a hacerse por el tiempo que se tardaba en recorrerlas, dependiendo de cómo estuviera el camino. Y nada, es la una. De momento lo que voy a hacer es comer, que tenía un hambre y voy cansadete, cansadete. Es como un rastrillo toda la pista. Hoy ha amanecido en la frontera y debo de estar por aquí, más o menos. Y voy a Dolixier. La idea es llegar aquí, a Point Noir, pero yo creo que hoy no llego. Así que dormiré por aquí. Yo creo que estoy llegando a Dolixier y yo creo que me voy a quedar a dormir porque, hombre, podría llegar a Point Noir, pero... También no hay ganas de llegar de noche, como siempre y... Bueno, ahora me lo pienso. Al llegar a Dolixier tenía que tomar una decisión. Uff, son 190 kilómetros. Quedarme allí a dormir. Ya estamos. O intentar llegar hasta Point Noir. Con los quebraderos de cabeza, que cago. Sin tener ni idea de cómo estaría la carretera. La carretera resultó estar en perfecto estado. Recién asfaltada por una empresa china. Desde hace unos años, los chinos están dotando de infraestructuras a muchos países del continente africano. A cambio de sus ricos recursos. Debo estar por aquí, en Boulou. Me quedan como dos horas de luz. Y como 100 kilómetros a Point Noir Este. Y yo creo que me voy a intentar quedar a dormir en algún sitio antes. La carretera es acojonantemente buena. Esa por los chinos. Pues son las 5 y 10. Llego a Point Noir. Al final he llegado bien. Y a buscar un sitio donde dormir. Una cosa que me pasa de siempre, es que cuando estoy encima de la moto, tengo una confusa sensación de seguridad. Esté donde esté. Es decir, mientras la moto ande, yo siento que nada malo va a pasar. Algo que obviamente es completamente ficticio. El caso es que eso, junto a que por las tardes me suelo enajenar y me da por empeñarme en llegar a lugares donde realmente nadie me espera, hace que en ocasiones termine conduciendo de noche. Como esta que estamos contando hoy, por pista de arena espesa y en Congo. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Por tanto, yo estoy acostumbrando la moto sin internet y como este, Por tanto, la luzいただie para un proyecto sobre la luz de la luz. ¡Eso es a la noche!